Los gobernadores de los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia en varias porciones de sus entidades debido a la intensidad del ciclón invernal que azota la costa este de Estados Unidos. En un mensaje, el gobernador Andrew Comu informó que la declaración de emergencia afecta a la porción sur del estado, lo que incluye la ciudad de Nueva York y los suburbios de Long Island, que podían recibir hasta 30 centímetros de nieve. Por su parte, el gobernador Chris Christie declaró estado de emergencia para los condados de Cape May, Atlantic, Ocean y Monmouth. La tormenta que se espera se desplace hacia el norte del país será precedida por una ola de frío que el sábado podría alcanzar los 12 grados bajo cero en la ciudad de Nueva York, acompañada además por fuertes ráfagas de viento. El gobernador pidió a los residentes del estado a que eviten salir a las calles salvo que tuvieran una emergencia o necesitaran presentarse a laborar. Advirtió que el transporte público sufrirá demoras e interrupciones. Notimex.